Y el amor que está vibrando Y el agüita va fluyendo Y el amor que está vibrando Y el agüita va fluyendo Y el amor que está vibrando Y el agüita va fluyendo Y el amor que está vibrando Y el agüita va fluyendo Y siento paz Y allí es donde quiero estar Y siento amor Y vibra mi corazón Y siento paz Y allí es donde quiero estar Y siento amor Y vibra mi corazón Y el amor que está vibrando Y el agüita va fluyendo Y el amor que está vibrando Y el agüita va fluyendo Y el amor que está vibrando Y el agüita va fluyendo Y el amor que está vibrando Y el agüita va fluyendo Y el agüita va fluyendo Y el agüita va fluyendo Y ayer es donde quiero estar Y siento amor Y vibra mi corazón Y siento paz Y ayer es donde quiero estar Y siento amor Y vibra mi corazón Y es de fuego ama este cielo Y es de cielo ama este fuego Y es de fuego ama este cielo Y es de cielo ama este fuego Y es de fuego ama este cielo Y es de cielo ama este fuego Y es de fuego ama este cielo Y es de cielo ama este fuego Y siento paz Y ayer es donde quiero estar Y ayer es donde quiero estar Y ayer es donde quiero estar Y vibra mi corazón Y es de fuego ama este cielo Y es de cielo ama este fuego Y es de fuego ama este cielo Y es de fuego ama este fuego Y es de fuego ama este cielo Y es de cielo ama este fuego Y es de fuego ama este cielo Y es de cielo ama este fuego Y siento paz Y allí es donde quiero estar Y siento amor Y vibra mi corazón Y siento paz Y allí es donde quiero estar Y siento amor Y vibra mi corazón Y el amor que está vibrando Y el agüita va fluyendo Y el amor que está vibrando Y el agüita va fluyendo Y el amor que está vibrando Y el amor que está vibrando